No hay paso que ha dado la muerte No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Pa' que darle tiempo al tiempo Al mal paso dale prisa Hay que disfrutar lo bueno De lo que nos da la vida Yo vivo la vida recio De cantina por cantina Entre perico y perico Así paso yo mi vida Entre botellas de vino Y las mujeres más lindas Y eso sí es cierto La mano se lo acaba en cuarentena Si un gallo avientas al ruedo Ponle muy bien la navaja Así no arriesgas dinero Y ya el enemigo raja Es bueno ser desconfiado Pa' no recibir mi gaja A las patas de un caballo Apuéstale una fortuna Si es que sabes cual y cuando Nunca haya perdido ni una Igual que al peso del gallo Al caballo sus pezuñas Mujeres y más mujeres Como he disfrutado de ellas Me pierdo entre sus placeres Pues son lindas y muy bellas Todas me dan sus quereres Como al cielo las estrellas Mujeres y más mujeres Mujeres y más mujeres